La Fiscalía, en cuanto a que se va a judicializar todo lo que pasó al interior, en cuanto a derechos humanos, ¿qué tenemos de ese tema? En cuanto a derechos humanos, nosotros estamos ya por concluir la integración del expediente, desde luego, y me adelanto a la resolución, desde luego que este expediente conlleva recomendaciones para la autoridad, partiendo por darle puntual acatamiento a lo establecido en el diagnóstico nacional penitenciario. Ese es el primer paso. Lo que sucedió en el Cerezo fue una situación que se venía arrastrando con anterioridad porque en todos los diagnósticos nacionales penitenciarios que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos de manera anual, bueno, esas áreas de seguridad, esas áreas de clasificación de internos, esas áreas de medidas que debe tomar la autoridad al momento de que ingresen las personas, pues son temas que se debían de cumplir desde mucho tiempo atrás y que en algún momento iba a detonar de manera dramática como fue en los hechos del 25 de enero. ¿Están visitando las instalaciones de manera permanente? Sí, de hecho, le estamos dando seguimiento a las visitas, no nomás al Cerezo de Colima, sino a los cuatro Cerezos que existen en el Estado para atender el sentir de los internos, ¿no? Cuando escuchas a los internos, cuando te das cuenta de las necesidades que te plantean, pueden ser factores para evitar que se presenten riñas, para evitar que se presenten conflictos al interior. ¿Qué deficiencias has encontrado en estos, vaya, pocos meses de que arrancaron nuevamente a checar los hechos penitenciarios? Bueno, son parte de los hallazgos que hemos encontrado en la integración de los expedientes, que es garantizar las medidas de seguridad al ingreso, que se adopte tecnología para evitar la invasión de los cuerpos de las personas cuando ingresan al centro penitenciario, reforzar la seguridad interna, reforzar la seguridad perimetral, incrementar la calidad de los alimentos que ingieren los internos, el mantenimiento de higiene que debe de privar hacia el interior del centro de reinserción social. Ahora bien, ¿tienen derechos humanos? Ah, no, los derechos humanos son derechos de todas las personas. Ahora bien, también se mencionaba que lanzaban pistolas de afuera del Cerezo. ¿Tú qué opinas como abogado y también como defensor de los derechos humanos sobre esta situación? ¿Es verdad? ¿Ustedes son parte de esta investigación? ¿Cómo lo están desarrollando? Al respecto, nosotros no tenemos evidencia que nos pueda llevar a presumir que se ingresen objetos aventándolos del exterior. Yo estoy en conocimiento por alguna declaración que va a partir a la Secretaría de Seguridad. No tenemos evidencia, ni estamos en conocimiento, y no es una línea de atribución que le corresponde a la Comisión de Derechos Humanos porque atiende más a temas de seguridad, de seguridad interna del sistema penitenciario que una investigación para identificar posibles violaciones de derechos. ¿Han recibido quejas de algunos familiares de internos del Cerezo? Ha habido quejas de internos del Cerezo y de familiares, sobre todo a raíz de los hechos del 25 de enero, partiendo de que ese día había muchos familiares que tenían incertidumbre sobre lo que estaba sucediendo al interior y lo que podía ocurrir con su familiar, con su pariente, con la persona que estaba, que está recluida. Sobre todo porque se mencionaba que había personas heridas, que había personas que habían perdido la vida, y tenemos más de 900 internos en el Cerezo de Colima. Eso, pues imagínate afuera, el mundo de gente que sentía la incertidumbre. Oye, Roberto, ¿no habría chivos expiatorios para buscar culpables de que hayan cometido los asesinatos ahí dentro del Cerezo? ¿Tienes conocimiento de esto? ¿Hay quejas de esto? No, de quejas al respecto sobre la integración de las carpetas de investigación que está llevando acá la Fiscalía, no tenemos ninguna queja que verse en torno a las investigaciones de la Fiscalía. Hay otras diferentes, pero no sobre la investigación. Y de manera personal, yo confío en que la Fiscalía General del Estado va a llevar a cabo una debida integración de las carpetas de investigación. Va a ser exhaustiva esta investigación, y sobre todo que se va a determinar quiénes son los responsables, y se van a llevar los procesos judiciales correspondientes de manera pura, honesta y transparente. ¿Cuántas quejas van de este tema? De el tema que gira en torno a los Cerezos, tenemos alrededor de cinco quejas, partiendo, la llamamos la queja origen, que fue la que abrimos de oficio, y otras cuatro que se han ido abriendo por familiares o por internos que han presentado, que versan en torno a hechos derivados del 25 de enero. ¿Y cómo van? ¿Cómo van en el tema de las investigaciones? Bien, van integrándose, giran por... Tienen que ver con hechos diferentes, entonces cada una tiene un esquema de integración no similar a la otra, por lo cual van en diferente etapa de la integración de la misma, pero van caminando, y en todo momento le estamos dando vista a quienes presentan la queja, a las autoridades, le estamos llevando de manera transparente la investigación para que se resuelva de conformidad con las partes. ¿Y cuando a los retenes ha habido quejas también? Conforme a los retenes no ha habido quejas, refiriéndome directamente a los puntos de revisión de vehículos o de personas. Creo que, no lo creo, estoy seguro que es una estrategia en donde participan diferentes corporaciones de seguridad, Guardia Nacional, Marina, Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad Pública, y están atendiendo al respeto de los derechos humanos, están atendiendo a la dignidad de las personas, y esto es lo destacable. En algunos otros momentos sí pudo haber quejas, y yo creo que todos fuimos testigos, refiriéndome a años atrás. El día de hoy, los puntos de revisión se están llevando a cabo con los protocolos de dignificar a la persona con la que se está teniendo la intervención, y lo más destacable es que la sociedad está participando. Los momentos que se está viviendo en Colima es complicado, no es la seguridad a la que esperamos todos, pero la sociedad está cooperando, están participando, están permitiendo estas revisiones, porque todos estamos conscientes que estas acciones garantizan que podamos transitar en condiciones de tranquilidad y seguridad. Presidente, se denunció también que hay desabastos de medicamentos en el Hospital Regional Universitario y en varios nosocomios de aquí de la entidad. ¿Usted tiene, vaya, quejas en este sentido? ¿Y cómo van a actuar? Bueno, tenemos quejas en este sentido. Sí, tenemos conocimiento por, en días pasados, que hubo una manifestación de trabajadores por el desabasto de medicamentos, y el objetivo es que las autoridades asuman la responsabilidad de garantizar el derecho de protección a la salud en todas las aristas. De manera particular, tenemos algunas quejas que han presentado algunas personas que se han visto vulneradas porque no han tenido el abasto de medicamentos, incluso en el 2021, si más no recuerdo la recomendación 21 de 2021, tuvo que ver con ello. Un paciente que lamentablemente pierde la vida por desabasto de medicamentos, porque es un paciente con cáncer que no le estuvieron suministrando los medicamentos y en los mismos dictámenes deriva que si en un tiempo prolongado no le abastecían el medicamento, corría el riesgo de la metástasis y lamentablemente esta fue la causa de muerte. Entonces, esa es una evidencia de que el desabasto de medicamentos mata personas. El desabasto de medicamentos lastima a la sociedad porque no está garantizado el derecho de protección a la salud. Y hago y aprovecho el momento para hacer un llamado a todas las autoridades de manera particular, a las de salud y a las que tengan que ver con el tema del abasto, sobre todo refiriéndome al tema financiero, para que se preocupen y ocupen en abastecer todos los hospitales, todo el sector salud, para que la población no se vea vulnerada en su derecho de protección a la salud. Es un derecho primigenio porque cuando vulneras este, el derecho humano a la vida también se ve trastocado. ¿Cuántas quejas se han presentado en ese sentido? En este sentido, varía el número, el total de quejas que tenemos al día de hoy de 2022, son 102 quejas y de manera particular por desabasto de medicamento, no tengo el dato en este momento, de manera exacta. ¿202? En total, en total de 2022, al día de hoy. ¿Y cuáles son las dependencias que más encabezan estos hospitales? Secretaría de Salud, Fiscalía, Secretaría de Seguridad Pública. ¿Y en estos hechos de violencia en el tema escolar, cuántas quejas acumulan en la colisión? Hechos de violencia en el tema escolar. Hablando de acopo sexual, en este caso, de violencia contra los pacientes. Bueno, hay algunas quejas que hemos abierto, por ejemplo, una denuncia que hacía una niña en días pasados, de luego que de oficio abrimos un expediente en la Comisión de Derechos Humanos, porque como lo comentábamos con el Secretario de Educación, tenemos que garantizar que las niñas estén seguras en cualquier parte y sobre todo en los planteles educativos. Esa fue una de las quejas que abrimos. Hay una queja de un niño al que le impedían el acceso a la secundaria por algunas cuestiones particulares que son parte del expediente y aprovecho el espacio para hacer el llamado a que cualquier persona, incluyendo niños menores de edad, que sientan que son vulnerados y que consideren que es necesario que las autoridades entren al conocimiento de los asuntos, que tengan confianza en acudir a cualquier autoridad, pero de manera particular con la Comisión de Derechos Humanos para darles el acompañamiento que requieran. Sobre este tema de la escuela Mario Nero Moreno, ustedes abrieron una... Una queja. Abrimos una queja de oficio para entrar al conocimiento del asunto, la investigación y que se resuelva a la brevedad, sobre todo para garantizarles a las niñas seguridad y que estos hechos no se presenten en ninguna parte y de manera especial que no se presenten en los planteles educativos. ¿Cuál es lo que ocurrió con el UBA? Con el UBA estamos participando, abrimos una queja de oficio y aquí el objetivo es garantizar que las autoridades les brinden las facilidades a las personas que se sienten vulneradas en la atención de los asuntos. Varía la tensión entre las de la secundaria y las del UBA por el tema que son menores de edad. En el caso que son menores de edad, hay desde luego que de oficio y todavía de manera más puntual le damos el seguimiento para acreditar el interés superior de las niñas. Las niñas van primero y en el caso del UBA todos son mayores de edad y aquí por cuenta particular tendrían que presentar sus quejas ya sea ante la institución que hubo una reunión que llevó a cabo el rector con las personas que se han sentido vulneradas, abrieron mesas para que presentaran las quejas o denuncias que consideren necesarias y entrar a la resolución del asunto el rector de manera directa se involucró en el conocimiento y eso lo tenemos documentado en el propio expediente que tenemos en la Comisión de Derechos Humanos del asunto del UBA. Gracias.